Bien amigos, entonces, aquí en Chinchero, como dije, a la izquierda está la promesa del futuro aeropuerto internacional, que ojalá se concrete un día. Ahora, dice, después de 40 años nos van a construir Perú un aeropuerto doméstico, no internacional, va a venir solo de vuelos de Bolivia y tal vez de Panamá. Ya no queremos tener condiciones, ¿no?